Escuchaste muchas veces del mago Merlín, pero ¿quién es realmente este personaje? Tal vez el personaje más extraño enigmático de la leyenda de Arturo es Merlín, hijo de una mujer piadosa y un incubo, espíritu maligno entero del que se decía que atacaba a los inocentes por la noche. Al nacer Merlín fue llevado a la pila del bautismo, por lo que no heredó la naturaleza maligna de su padre. Aunque tuvo ciertos poderes sobrenaturales, conocía el pasado y predecía el futuro, y podía transformarse a voluntad en la forma que él deseara, en duende, en perro, en venado o en una mujer. Pero cuando Merlín enseñó sus artes secretas a la bella Vivian, su amada, ella lo usó en contra del mago, atándolo con el velo de su tocado y aprisionándolo.